Bueno, buenos días, población, teleaudiencia, radioescuchas. Ovidio Hernández, secretario general del sindicato Citra Soya, de la alcaldía de Soya Pango. Y este día queremos informarles que nuevamente mantenemos la incertidumbre y la zozobra de los trabajadores de la municipalidad, porque la semana anterior, entre 7 y 8 de junio, se nos notificó supresiones a cerca de 400 trabajadores. Entre el 7 y el 8 de junio. Pero luego después se dio una reincorporación en su marcación biométrica de los trabajadores y el día viernes supuestamente se normalizó la situación. Nosotros lo vimos a bien como sindicato. Entendimos que había habido un error porque no se puede, la supresión de plazas no es simplemente por decisión de un funcionario, sino que tiene que cumplir requisitos de ley. Y no necesariamente la supresión de plazas significa despedir al trabajador. Porque la supresión se aplica cuando desaparece el lugar de trabajo. Y en este caso, los lugares de trabajo no han desaparecido porque son funciones de carácter permanente. Si vemos nosotros, y queremos aclararle a la población, porque entendemos que la municipalidad está hablando de fábrica de empleos, los trabajadores municipales que se nos ha sacado de la marcación biométrica, somos trabajadores que tenemos 10, 15, 20, 25 años de laborar en la municipalidad. Hemos pasado por una serie de administraciones de diferentes partidos políticos. Nadie puede decir que nosotros somos cuotas partidarias porque hemos pasado por diferentes administraciones. Si nosotros hemos adquirido experiencia y conocimiento en nuestras áreas de trabajo, donde desempeñamos nuestras funciones. Por lo tanto, queremos descartar y desmentir las falsas declaraciones que está dando comunicaciones de la alcaldía en este momento, que está hablando de plazas innecesarias. Si queremos aclararle a la población que quienes vinieron a abultar las planillas de la alcaldía municipal de Soyapango, fue esta administración actual del partido Nuevas Ideas. Porque desde el primero de mayo del 2021, comenzaron a meter personal indiscriminadamente. Los sindicatos no estamos en contra que se le dé la oportunidad a la ciudadana o ciudadano de un empleo. Pero todo debe ser en base a una revisión factible de lo financiero de la municipalidad. También queremos denunciar a esta administración porque han venido a aplicar un nepotismo exagerado. Los concejales, ejemplo, la concejal Jocelyn, el concejal Lara, el concejal Owen, el síndico municipal, el alcalde interino, el concejal Saúl, todos ellos tienen familiares en la municipalidad y no son salarios de 300, 400 dólares como los salarios que tienen nuestros compañeros. Son sobresueldos. Por lo tanto, si ellos están hablando de fábrica de empleo, queremos decirles, señores de la administración actual, son ustedes los que han venido a aplicar fábrica de empleo. Porque antes de que esta administración viniera a la municipalidad, había una plantilla de 1.150 trabajadores. Si la Corte de Cuentas va a revisar la plantilla anterior con la actual, va a encontrar una planilla laboral de cerca de 2.000 trabajadores. Entonces, la pregunta, y le queremos informar a nuestra población, que los señores de comunicaciones digan cuánto personal han ingresado ellos en el periodo que tienen. Cuántos trabajadores han ingresado y que den a conocer los salarios que esos trabajadores están percibiendo. Ahí se darán cuenta que los salarios que tiene el trabajador que tiene 15, 20 años, son menores que el salario que ingresó ese nuevo trabajador en esta administración y en algunos casos ni desempeñando funciones. Porque al trabajador municipal sí nos pagan por realizar una función. No así mucho trabajador que ellos han contratado, que en algunos casos ni los conocemos. No queremos decir el término, cómo se le llama eso. Entonces queremos, por favor, señores de la alcaldía, por favor sean responsables en lo que están emitiendo. La fábrica de empleo la han venido a generar ustedes. Sean responsables y no pueden cargar a nuestros compañeros trabajadores de carrera que tenemos y nos hemos ganado el derecho y la misma constitución nos deja potestad de mantener nuestros empleos. No estamos aceptando lo que están diciendo que nos van a indemnizar. Nosotros detrás de cada trabajador municipal está una familia que alimentar. Por lo tanto, a las instituciones pedimos que la Corte de Cuentas venga a auditar a esta administración. Porque el año pasado dimos pruebas y muestras de actos de corrupción, de mal funcionamiento de los recursos municipales. Ahí está. Los medios de comunicación corroboraron eso. Y no entendemos nosotros por qué ahorita ellos están hablando de resolver de factibilidad financiera, de ordenar la finanza cuando la problemática la han generado ellos. Nos han quitado beneficios como prestaciones de ley. Del periodo que tienen ellos ya van para nueve meses, que ya van de salida, pero no nos entregaron un uniforme completo, no nos entregaron calzados, no nos entregaron gastos por servicios funerarios, ni las capas, que una capa no cuesta más de cinco dólares. No le han entregado capas al personal en todo el tiempo que tiene esta administración. Por lo tanto, como trabajadores municipales, nos sentimos afectados, nos sentimos enfermos por esta administración, porque están utilizando una estrategia de guerra psicológica contra el trabajador. Porque hoy lo reinstalan en el marcador biométrico, mañana lo sacan, por lo tanto, están afectando la salud mental de las y los compañeros trabajadores. Como si tras hoy ya les pedimos, señores del Ministerio de Trabajo, de la PGR, por favor, atiendan a nuestros compañeros, porque por ahí se estaba manejando que la PGR no va a recibir los casos de nuestros compañeros. Y queremos ser claros, la ley de la carrera es clara, que las autoridades que deben atender las problemáticas, y en este caso los despidos de los trabajadores, son los jueces de lo laboral, son los jueces de competencia. Lo contencioso administrativo es una instancia a la cual tanto la patronal como el trabajador puede acceder, pero son los jueces de lo laboral los que tienen competencia en los casos de los trabajadores municipales. Así que pedimos a la PGR, por favor, atienda a los casos de los trabajadores municipales, si no vamos a tener que ir allá a pedirles que por favor cumplan la Constitución como así lo contempla. Por favor, a la OIT, a los organismos internacionales, que hagan valer el respeto del fuero sindical de las directivas sindicales, porque en el caso de la Junta Directiva del Sindicato Citra Soya, a toda la Junta Directiva nos han retirado de la marcación biométrica, así como a muchos compañeros, a decenas y centenas de trabajadores. Si ha sido un error de ellos, de dedo nuevamente, que así quisiéramos creer, que por favor corrijan esta situación a la mayor brevedad posible. Repetimos, los trabajadores no somos responsables de la mala administración de los recursos que ha hecho esta administración del partido Nuevas Ideas de la Alcaldía de Soyapango. No pueden venir a cargar la irresponsabilidad y la incompetencia de algunos funcionarios que ellos mismos han contratado, venir a afectar al trabajador humilde, que de ese salario depende una familia y de ese trabajador que tiene años de trabajar en la municipalidad. Señores de la administración y del partido Nuevas Ideas, por favor, les pedimos, no nos metan a nosotros en esa venganza política partidaria. Si ustedes tienen problemas partidarios con los otros partidos que están señalando ahí, por favor, a los trabajadores municipales, déjenos fuera de esa lucha partidaria. Háganla con los funcionarios, con esos partidos. Si alguien ha cometido actos de corrupción de esos partidos, señálenlos en las instancias donde debe ser. Pero no nos quieran meter a nosotros los trabajadores municipales en un pleito de partido. Por favor, respeten por favor nuestros derechos laborales como trabajadores de la alcaldía municipal de Soyapán. ¿Cuánto ascienden los despilos que se acaban de realizar? Pues los registros que tenemos ahorita, casi en la misma línea de los compañeros del 7 y del 8, porque son los mismos listados los que ellos están utilizando. Salvo la diferencia es que los muchachos de esta nueva administración que en aquella ocasión los habían despedido, hoy no los han despedido. Estamos hablando de sus activistas, de su partido. A esos hoy no los han tocado. Han tocado solo personal antiguo, como les digo, de 10, 15, 20 años de laboral y más. Entonces no podemos aceptar nosotros que se esté diciendo que somos planillas de los mismos de siempre porque, repito, nosotros hemos pasado por diferentes administraciones. Si fuese así, como ellos dicen, pues ya nosotros no estuviéramos en la municipalidad. Pero hemos demostrado a través de las diferentes administraciones nuestra capacidad y conocimiento para el cargo. Entonces no puede nadie venir a decir, a poner en cuestionamiento nuestros conocimientos que hemos recibido en las diferentes capacitaciones del INSAFOR como empleados municipales. Por lo tanto, queremos decirle a la población, desmentimos las declaraciones y pedimos responsabilidad de esta institución, de estas autoridades municipales que por favor dejen de estar mintiendo. La fábrica de empleo, repito, la han creado ellos desde el 2021. Que asuman su responsabilidad, pero los trabajadores municipales no podemos aceptar o cargar errores de ineficiencia de esta administración que preside la Alcaldía Municipal de Soyapango de su partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Nosotros somos trabajadores municipales, no queremos entrar en sus pugnas internas porque lo que se ve ahí es que hay diferentes grupos de poder que se están dando entre ellos. Por favor, no nos metan en esa pugna interna, señores de Nuevas Ideas, déjenos fuera a los trabajadores y resuelvan sus problemáticas partidarias en su seno, pero dejen de estar generando enfermedad mental y afectando a nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Y que quede sin efecto esa decisión nuevamente de su presión porque en Soyapango no puede aplicar su presión por cuestión financiera porque el municipio es autosostenible. Agregado a ello, ellos han aumentado tasas de impuestos municipales del municipio. ¿Cuál es la función de los delegados de Capri? Fíjese que los delegados de Capri, bueno, por ahí se menciona una serie de aseveraciones, afirmaciones, rumores, pero según lo que comentan es de que ellos son los que toman la última decisión. Hay una comisión ahí de Capri que vino desde diciembre de cuando la problemática que no nos habían cancelado nuestro salario y esta comisión de Capri en nombre del señor presidente de la república se comprometieron a resolver todas las problemáticas generadas por esa administración. Lamentablemente debemos decirlos, todas las prestaciones que nosotros recibíamos no las hemos recibido. Llámese bono de diciembre, gift card de febrero, bono de junio, que son prestaciones que hemos tenido por año los trabajadores. Queremos aclarar que los salarios de los trabajadores municipales no son grandes salarios. Ustedes pueden ir a corroborar los salarios que tienen los trabajadores. Los que tenemos 20 años y 25 años no pasamos de 500 dólares. Para que vean ustedes, pero el personal nuevo que ellos han ingresado, lo han ingresado con 550, 600 dólares. No ha habido mejora salarial para los trabajadores municipales. En el 2021 se negoció una mejora salarial y al final no la cumplieron. Entonces hemos tenido una serie de afectación a nuestros derechos como trabajadores. Entonces queremos pedir a la comisión de Capres, porque según se entiende la comisión de Capres tiene un gran poder decisorio. Queremos pedir por eso la sensatez, la sabiduría del señor presidente de la república, porque constitucionalmente le pedimos, señor presidente, por favor, que los trabajadores municipales, como usted lo dijo el 1 de julio, mantengan sus empleos, porque no va a afectar solo al trabajador municipal, va a afectar a todo su núcleo familiar, va a afectar a la niaguanita de la tienda de la esquina que nosotros le vamos a comprar y que le vamos a fiar, porque los salarios que recibimos no nos alcanzan para cubrir la canasta básica ampliada. Por lo tanto, si están tomando, no quisiéramos creer que Casa Presidencial está tomando adicción de arrojar a la calle a los trabajadores que de ese salario dependemos. Nosotros nos asiste la ley, nos asiste el derecho a poder, como organización sindical, defender los derechos sociales y económicos de nuestros trabajadores. Si ustedes ven, en la alcaldía hay agentes de la PNC, aquí en los alrededores de nuestro local sindical, existe seguridad de la PNC. Por esa razón, nosotros también estamos pidiéndose que así como hay presencia de las autoridades de la PNC, esperamos que no vaya a ser para intimidar o querer reprimir las justas luchas de los trabajadores, que la constitución nos da el derecho de realizarlas cuando hay una afectación a nuestros derechos, como lo dice el artículo 52, que nuestros derechos son irrenunciables. Pedimos también que las organizaciones que tutelan los derechos de los trabajadores puedan acompañarse y puedan venir a Soyapango, y que el señor presidente pueda resolvernos esta problemática, porque nos están afectando mentalmente la salud de los compañeros, porque hoy incorporan a los trabajadores, mañana nos vuelven a sacar. Entonces es un juego maquiavélico que están haciendo contra las y los trabajadores.